Pongan atención señores al tema de mi canción Para toda la familia, un pariente en la prisión A un prisionero vigente le gusta siempre saber A un prisionero vigente le gusta siempre saber Que su madre y su mujer siempre lo tienen presente Quieren saber de su gente, no importa si bien o mal Por el beso de la amistad El padre más que loro, por eso yo aquí te imploro Y pido por mi cantar, no olvides aquella mirada Que se encuentre en un final ¿Dónde estará? ¿Adónde ha ido? Está toda esta ventana que avisa el ser de tus amigos ¿Dónde andará? ¿Adónde ha ido? Quieren aquella gente que los suelen amigos Buscan los carros nuevos Con un amelito alemán Rojo de la última moda Influ de alta sociedad Privando ser muy amigos Cuando el dinero es la mayor Y olvidar hasta un hermano Y olvidar hasta un hermano Cuando llegan las pesadas ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Adónde ha ido? ¿Adónde ha ido? Y en la pobreza siempre me dicen ser de tus amigos ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Adónde ha ido? ¿Adónde ha ido? Y desde aquella gente que siempre fueron amigos Amigo hace un beso en el bolsillo Así te dijo mamá La única que visita hoy Siempre sufren tu maldad ¿En dónde están los amigos? Los que curaron tu amistad Los que comieron contigo ¿Adónde? ¿Adónde están? ¡Ay! ¡Agua! ¿Te vimos algo? ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay! ¡A mi hermanito del alma! ¡Me he hecho! ¿No le tiraron? ¿Adónde ha ido? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Nos han llegado? ¿Dónde estarán? Algo de anillo Ninguno, 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 yo he visto ¿Dónde estarán? ¿A dónde han ido? Como no hay dinero en la mano ¿Dónde estarán? ¿A dónde han ido? No tienes amigos, nadie va a la mano ¿Dónde estarán? ¿A dónde han ido? Esta canción a los corazones dijo ¿Dónde estarán? ¿A dónde han ido? Le brindo mi mano y no los critico ¿Dónde estarán? ¿A dónde han ido? Pagando su condena y con el corazón herido ¿Dónde estarán? ¿A dónde han ido? A los que le diste pecho y abrigo ¿A dónde han ido? Pagando su condena y con el corazón herido ¿Dónde estarán? ¿A dónde han ido? ¡A dónde estarán? ¿A dónde han ido? ¡A qué lo que le diste pecho y le diste abrigo! ¡A qué lo que le diste pecho y abrigo! ¡A qué lo que le diste pecho y abrigo! ¡A qué lo que le diste pecho y abrigo! Esta canción a los corazones dijo ¿Dónde estarán? ¿A dónde han ido? Le brindo mi mano y no los critico ¿A dónde estarán? ¿A dónde han ido? Pagando su condena y con el corazón herido ¡A qué lo que le diste pecho y abrigo! ¡A qué lo que le diste pecho y abrigo! ¡A qué lo que le diste pecho y abrigo! ¡A qué lo que le diste pecho y abrigo! ¡A qué lo que le diste pecho y abrigo! ¡A qué lo diste pecho!